Un puertorriqueño que lleva 6 premios Grammy Récord Guinness Con éxitos como La Conciencia Perdóname La agarro bajando Y el conteo regresivo, aquí está Gilberto Santa Rosa ¡Empilo! 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 Perdóname 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 ¡Aplausos! 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 Llega la que siga yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Cuando vaya en esa nube se va a dar parte que la estoy enamorando Llega la que siga yo la agarro bajando Yo la agarro bajando La patatella es muy buena Pero mi plan está funcionando Déjala que siga Pero déjala, déjala, déjala que siga Que me estrellara su vida Como ya estoy pensando Déjala, déjala, déjala Déjala que siga Dale ventaja que yo la estoy alcanzando Déjala que siga Déjala, déjala, déjala Déjala, déjala Ojos de papel borrando Déjala, déjala Déjala, déjala Déjala, déjala A todos tiene que sí Pero no quiere diga Cuando déjala Que siga Déjala, déjala Déjala, déjala Ella sabe que la quiero Y contigo está jugando Déjala, déjala Déjala, déjala 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 En su mano de pasión Se le nota la intención Pero yo no estoy jugando Dejala, déjala Que sigan ¡Viva! Por lo que sube tiene que caer Que está volando a vestir un salento Se está aprovechando Pero cuando baje Claro que me va a querer Todo lo que sube tiene que caer Déjala Déjala Que siga subiendo Que cuando esté Siguiendo Con amor Y convencer Todo lo que sube Tiene que caer Y todo lo que sube Sube Todo lo que sube Tiene que caer Aunque haya maría Tu besa La tierra va a volver Todo lo que sube Pero que estará Trabando Que todavía Yo no sé Yo no sé Todo lo que sube Tiene que caer Todo lo que sube Se baja Porque se tiene que caer Arellíba Dejala que siga Amiga, deja la que siga viva 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Como dos estrellas que aparecen una En un cielo claro Así nos amamos Parece que fue ayer Que nos unimos Pero es amor de tiempo Y sigue vivo Estamos amarrados hasta el fin Si tú saltas yo salto Si tú ganas yo trato Si no estás a mi lado No me importa nada más Si caminas yo Si tú ganas yo ganas Si tú sientes tristeza yo perdí Me siento igual Somos almas de veras Tú para mí Mi comprometo para ser feliz Tú para ti Señor ha sido para ti Tú para paz No hay nada más que buscarse discusión Así somos Almas sereras Tú para mí Echa la medida Tú para ti Por el resto de mi vida Tú para paz Somos el uno del otro En alegría sin pena Almas sereras Tú para mí Nuestras sendas que se entienden Yo para ti Sin duda la perfección Yo para paz Somos uno solo En un solo corazón Almas sereras Tú para mí Nuestros sentidos unidos Yo para ti Sentimientos idénticos Yo para paz Ese sentido de amor Que nos salve y nos renueva Almas sereras ¡Suscríbete al canal! Como dos botas de agua Como dos granos de arena Y como dos calomas Dos palmeras Nunca parece que apoyarte no es unido Pero el sabor del tiempo es que vivo En el momento este amor Tú conmigo y yo contigo Yo sigo por tu camino Tú caminas por mis huellas Sin tan feliz yo me río Y lloro a tu pena Sin tan feliz yo me río ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo también lo sé que no da para ti Son los círculos que sufren esta Son marches de la vez para tu voluntad Son la pieza, el mundo de la cabeza Y el mundo de esa parte de la vida Voy a vivir en todos los atores Cuando llegue a cero, todo va a parar Yo soy concedor a un re激ivo Cuando llegue a cero se acabó De la tierra de los papeles No son para quedarnos Conmigo y yo contigo Que el amor está perdido Con los brazos son de camino Su grande, todo se murió Yo soy concedor a un re激ivo Y te quedas en ti y te quedas contigo Cuando llegas a Dios y al amor, prepara el tiempo que nos va a pasar Pues cuando vienes al basur, no hay solución para el acú Cállate por su camino y aquí es como los caminos A buscar otro destino, por tanto es un mensajino de monstruo Es el sueldo pero el regreso y el regreso y el regreso y el regreso Cuando llegas a Dios y al amor, prepara el tiempo que nos va a pasar No se acabó, mi amor no matas que no se acabó El viento sin pelo y sin rego a los castigualos Yo soy el contero y el recibo Cuando llegas a Dios y al amor, prepara el tiempo que nos va a pasar Se acabó, prepara el tiempo que nos va a pasar Cuando llegas a Dios y al amor, prepara el tiempo que nos va a pasar Y al amor, prepara el tiempo que nos va a pasar Y al amor, prepara el tiempo que nos va a pasar El camino segundo se terminó El suelo menos y el persigualo Y al amor, prepara el tiempo que nos va a pasar Cuando llegas a Dios y al amor, prepara el tiempo que nos va a pasar Y al amor, prepara el tiempo que nos va a pasar Cuando llegas cero se acabó, que el pan de todos vamos a morir Solo se suma la pena, solo se resta la mano Se multiplica el problema, lo que queda es división Cuando empezó el pan de todos, te decimos Y el pan de todos, te decimos Cuando llegas cero se acabó, que el pan de todos vamos a morir La actuación es más compleja, no me voy ahora y me llegas seguro dirá Cuando empezó el pan de todos, te decimos Cuando empezó el pan de todos, te decimos Cuando empezó el pan de todos, te decimos Y el pan de todos, te decimos Cuando llegas cero, cuando llegas cero Cuando llegas cero, cuando llegas cero Y me dirás que no me quieres Te diré que no te quiero, entonces se terminó Cuando empezó el pan de todos, te decimos Y el pan de todos, te decimos Cuando llegas cero se acabó Porque el pan de todos, te decimos Me empezó el boteo, me decimos Cuando llegue cero, se acabó Si ya no intentamos todo Y nada nos funcionó, no pasó Cuando llegue cero, se acabó Cuando llegue cero Dime que a ti te quiero El amor se terminó Cuando llegue cero, se acabó Y para qué, para qué, para qué Para qué seguir intentando eso Eso que nos caminó Cuando llegue cero, se acabó Y para qué, para qué, para qué, para qué Cuando llegue cero, se acabó Y para qué, para qué, para qué, para qué Cuando llegue cero, se acabó Y para qué, para qué, para qué Y para qué, para qué Y para qué, para qué, para qué, para qué way Se acabó, tú tomas la pregunta, ¿está volando? ¡Venga más pajarín, amado que vuelve! Te esperé una mañana, sentado ante mi ventana Mirando el campo más verde, y al verte aparecer Entre las flores del campo, me llegó Me corto tu canto, pues volví de nuevo a verte Y yo no te bajas, pero yo no quiero ver eso otra vez Amor mío, no te vayas, porque yo no, claro que yo no Amor mío, no te vayas, porque yo no quiero ver eso otra vez Amor mío, no te vayas, porque yo no quiero ver eso otra vez Amor mío, no te vayas, porque yo no quiero ver eso otra vez Amor mío, no te vayas, porque yo no quiero ver eso otra vez Amor mío, no te vayas, porque yo no quiero ver eso otra vez No te vayas, yo no quiero verme en sol otra vez. Quédate, quédate, quédate como nunca. Si yo te quiero, ¿por qué me preguntan? No sé, yo no sé por qué. No te vayas, yo no quiero verme en sol otra vez. Yo no te vayas todavía. Ay, déjame verme en casa. No te vayas, yo no quiero verme en sol otra vez. No te vayas, yo no quiero verme en sol otra vez. Yo no quiero verte solo otra vez Yo no quiero que me dejes como la primera vez Por favor mío, no te vayas Yo no quiero verme solo otra vez Porque me muero de llanto Si es que no te puedo ver Por favor mío, no te vayas Yo no quiero verme solo otra vez Quieres, no quiero llanto Y cuando me muera, yo no quiero llanto Fíjelo Fíjelo, otra vez Fíjelo esta manera ¡Gracias! ¡Gracias! De esta manera tan fascinante Por más que intento arrancarte de mi ser no puedo No sé qué reyes pasa con mi vida Me hago daño sin razón las veces que intento Por eso siempre vuelvo a tu lado a pedirte más Hace este amor que me da vida de esa luz de tu mirar Razones hay más para alejarme pero en verdad me falta voluntad Tanto estoy calma que hay aquí de sentir al no caminar Ya sé que no es todavía llamarte tanto pero en verdad me falta voluntad Para alejarte un beso para dejarte ir Para alejarte al cielo me falta voluntad ¡Gracias! 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 Pido lampas para esta guerra Quisiera deponer mis almas Parar con esta hostilidad Que no conduce a nada Te propongo la ternura Hago un llamado a tu conciencia La vida ya me está matando El que está hablando se rindió Perdió todas sus fuerzas Hoy viene suplicarme Y a pedir perdón Perdóname 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 No me hagas llorar No sé cómo hablar Perdóname 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 ¿Qué tengo que hacer? Si quieres Perdóname 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 Me tuve que perder y tuve que sufrir y tuve que sentir Lo que es vivir en guerra solo con el corazón Perdóname que no puedo vivir si no estás aquí Me hace falta tu presencia, para mí tú eres mi esencia Quieres saber a mí existir un poco más A lo mejor nos comprendemos luego Fue mi amigo, te lo ruego Perdóname, perdóname si acaso te ofendí, perdón Si acaso te pague perdón, pero ya no aguanto esta situación Esto que me queda triste, porque desde que te fuiste Ninguna felicidad no existe para mí Para mí la vida es nada, cierto que el mundo se acaba Poquito a poco, poco a poquito, me ves a pronto que te necesito Me estoy muriendo sin verte, créeme para mí Sería la muerte, que me estés al lado mío yo Me estoy muriendo de frío, porque ya no puedo verte Quieres ver como te quiero, quieres ver que es mi desvelo No preocupas el que tú no estás conmigo, no broma lo que te digo No, no, no te creas que esta broma, tú eres la única persona Óyeme que a mí me hace sentir así, que el hombre más feliz del mundo Ese sentimiento profundo es el que me obliga a encantarte A rogarte, a llorarte, a decirte, que no me dejes morirme Me duele la soledad, si tú te vas, tú para mí la vida está Sé que con que el mundo se acaba, una mañana a la otra Esas lágrimas son pocas para no llorar por ti Y como cuenta me di que te me iba a morir, por eso ya estoy aquí Óyeme, por eso ya regresé, otra vez para pedirte una vez Perdón y de todo corazón, yo vivía decirte así Son cosas del corazón El destino así lo quiso, pero mucho más fácil Pedirte perdón, de haberte pedido permiso Pero no importa, la vida es corta, de vez a pronto Se acaba el tiempo, ¿y a cómo va? Y luego me vine a pedir, muchacha, ¿y a cómo va? Y luego me vine a pedir, muchacha Que no me dejes tan triste como estoy ahora Mira que me muero a solas, si tú eres la única persona Que a mí me comprende, y mi corazón no entiende Que no estés al lado mío, te bebé Yo te aseguro que todo será diferente Que no tiene tanto gente yo Vine a pedirte rodillas, aunque no hay cosas sencillas Esto de pedir perdón, te hablo de corazón De corazón te estoy hablando Oye lo que estoy cantando Yo te estoy hablando en serio Vuelve y regálame el privilegio De contar con tu cariño Estoy llorando como un niño Al que le falta un juguete nuevo Estoy de vuelta porque te quiero Porque te quiero, me quiero pegar Por eso tu amor, yo vine a buscar esta noche Hagamos un derroche de cariño Sabes que no soy el mismo Y te ayuda a mi amigo De que no te preocupes por eso que te quiero Y por eso que te digo yo Perdón, tienes toda la razón Yo aprovecho la ocasión Para quitarme esta preocupación Que tengo hace tantos años Y no te parece extraño Te vengo rogándote, llorándote, cantándote Y no puedo convencerte Para mí seré la muerte Mala suerte, perderte y no quererte Y yo no sé qué voy a hacer ¿Cómo me puedo quitar esta madre? ¿Cómo de querer? ¿Por qué mujer? Esto me perdona de una vez por todas Sabes que me muero sola Y yo no quiero que te mueras sola Yo no quiero esta soledad que me mata Como mi tristeza es tonta Y este corazón no aguanta tanta tristeza La ve, regresé Yo me quedo tocando esa puerta Pero yo sé que no está abierta Pero a mí no importa Ya volví pa' pedir Perdón casi de rodillas Sabes que me muero en esta pesadilla Y lo que quieras que me devuelvas Esa maravilla de contar con tu cariño de nuevo Si de noche me dé melazo por ti Si por ti que estoy así Y este corazón no puede latir No puede seguir adelante Yo dudo que este corazón aguante Esta tristeza profunda Ven mírame para que no te confundas Yo te estoy hablando en serio Regálame el privilegio Y quítame este misterio De vivir tan solo Porque cuando yo estoy solo Me acomodo, me acomodo Y ni modo Así no se puede estar Por eso vine a buscar Un poco de tu cariño Estoy llorando como un niño Yo he caído en ese mismo Que me da la soledad Pero a cualquiera se le da una segunda oportunidad De mantener su felicidad Por eso yo vine buscando la mía Pa' terminar con esta agonía Me hace falta tu alegría Tú no ves que todavía este corazón está sangrando Oye lo que estoy cantando No te creas que esto es un chiste Porque desde que te fuiste la felicidad no existe Pa' vale que te conquiste Pa' vale que te conquiste Que se me está haciendo tarde Y este corazón está que arde Muriéndose solo Muriéndose solo Y así no se puede estar Por eso vine a rogar Por la vez mi yo De que me devuelva tu corazón De que me salve de esta situación En tu mano está mi salvación Y yo no quiero que te vayas Al que dice que te vas Yo quiero vivir en paz Oye Siempre que te pregunto Que como, cuando y donde Tú siempre Me respondes Quizás 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 Yo me muero si te vas Que solo sabes de más Por eso es que mi corazón Y mis sentimientos Cantando están Que esta noche hasta teatro Campo y can Yo vine a rogarte Yo vine a llorarte Yo vine a cantarte A pedirte Que no me dejes morir En esta soledad que ahoga Porque no vienes ahora Que se te salgo el tiempo Como que canta mi sentimiento No traje el cuento Yo no te estoy mintiendo Lo que estoy diciendo Sale de mi corazón Adentro Yo no perdería Un momento Para esta reconciliación Por esa misma razón Yo vine a pedirte otra vez Me devuelva a tu querer Que lloro No quiero morir Morirme solo como de esa coro Y de una paz en la guerra Que yo quiero llorar Y dolor sobre la tierra Este corazón encierra Un sentimiento profundo Tú eres Tú eres Tú eres mi universo Tú eres mi mundo Tú eres todo lo que tengo Un corazón que me mantengo Tratando de convencerte Pero tu corazón es muy fuerte Y todavía no lo puedo lograr Y yo no sé qué va a pasar Pero tú me sientes maravilloso Y me dejo de llorar Y de todo corazón Esta noche aquí Hasta Chile Fue que yo vine a pedirte perdón Muchas gracias Oiga Ha sido un placer estar aquí en este Y espero que nos veamos a ver pronto Y como no vengo para fin de año Les voy a desear a todos ustedes Que tengan una fiesta Una navidad muy bonita Y en 2017 Cosa Bueno Maravillosa para este país Que se nos merece Gracias a todos los chilenos Por estar aquí A todos los que no son de Chile Bienvenidos Y gracias a ustedes los chilenos Por aceptarnos acá ¿Ok? Espero que Nos veamos pronto Levanten las manos A todos aquellos que están Felizmente enamorados ¿Cuándo están enamorados? Pero Bajen las manos Y dámense los oídos Yo tome con ustedes Esto es con los que están solos Con los que tienen el corazón roto Con los que están dejados Los que están peleados Con los que tenían dos boletos Y les sobró uno Si este es su caso Esta es su canción seguro Los días Con los que están peleados Y les sobró uno 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 Y el sabor furtivo Y el sabor furtivo Me persigue por toda esta soledad Cuando creo que Cuando creo que por fin Ya te has olvidado Y que voy a enamorarme Aparece de la nada Tu recuerdo Y no soy nadie Si alguien me diga Cómo se olvida Cómo será la pared Un amor de corazón Que alguien me ayude Se vea la mujer Muy urgente Algo Busco amor de la gente Que me diga este dolor Busco alguien que me quiera por siempre Que me acepte en realidad Como yo soy Que sea alguien que mete su cariño Pa' que sea vengan a mí Por favor Que alguien me diga Cómo se olvida Cómo se arranca para siempre Un amor de corazón Que alguien me ayude Se vea la gente Se vea la gente Se vea la gente Se vea la gente Ando buscando Ando buscando Ando buscando Y entre la gente Que me diga este dolor Busco alguien que me quiera por siempre Y que me acepte en realidad Como yo soy Y que me acepte en realidad Y que me acepte en realidad Como yo soy Y que me acepte en realidad Y que me acepte en realidad Como yo soy De ser alguien que me dé su cariño Pa' que sea verdad y por favor No hay gran herida, no hay gran herida Cómo cerrar con la pena de amor Cómo se sacan heridas No hay gran herida 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 Pa' que sea verdad y por favor Cómo se olvida No hay gran herida ¡Te amo! ¡Te amo! No hay gran herida 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 Como se borran las peñas Que me esperan que nos digan Que melodía Por ser así como son Que el Señor me los bendiga Que melodía Por ser así como son Que el Señor me los bendiga Buenas noches, muchas gracias Buenas noches, muchas gracias Buenas noches, muchas gracias Buenas noches, muchas gracias